Esquisusfrenia50, Wina Profe, ¿cómo está? Disculpe por cambiar el tema, pero estamos en un ramo de Derecho Médico, es la 3RA clase y nos mandaron a hacer un portafolio con análisis de casos y no tenemos idea qué wea hacer. Ah, mira, no sé en qué universidad estás, pero por lo general, las universidades a través de sus servicios de biblioteca online están asociadas a páginas de jurisprudencia. Vilex, por ahí, verás, LexisNexis creo que tiene otra, pero hay varias páginas que recopilan jurisprudencia y la clasifican en torno a ciertos patrones. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Es entrar a los servicios de biblioteca o llamar a la biblioteca o contactarte con la biblioteca y decirle que a raíz de un ramo que te pidieron información de casos, entres a los recursos digitales de la biblioteca y encuentres. Y cuando entras, tú pones en el buscador responsabilidad médica, por ejemplo, y te van a salir muchos casos y ahí empecéis a sacar sentencia e investigar un poco. Todas las universidades lo tienen, si usted está en la Andrés Bello lo tiene, la Chile lo tiene, la Cato lo tiene, no sé qué universidad más tiene, pero casi todos lo tienen. Entonces, eso. A Remolinao 50, profeso y compañero del esquizofrenia y estamos recolgados de cómo analizar el caso. ¿Sabe si existe algún formato común para analizar casos jurídicos? Nos enviaron un video de una noticia, pero no sabemos cómo ordenar los hechos para el análisis. Pero tú, respecto a una sentencia, respecto de a una sentencia, si a una sentencia te puedo ayudar. Porque si es una noticia, tenés que... Mira, hay tres formas de analizar un proceso a través de una noticia, que yo hice un trabajo en la universidad una vez de eso. El primero es a través del proceso. Es decir, por ejemplo, si es un caso penal, tenés que tomar los elementos del proceso penal y adaptarlos a la noticia. Entonces tú decís en qué etapa de penal está el proceso, esto es lo que pasó y esto es lo que puede pasar. Eso es una forma. La dos es a través del razonamiento del tribunal. No sé si es noticia de una sentencia dictada y todo. Tenés que buscar la sentencia y empezar a mirar. Y lo otro dice la sentencia directamente. Y en la sentencia están divididas por hechos considerando y finalmente la decisión del tribunal. Entonces donde reside generalmente como el núcleo de la resolución judicial de la sentencia, están los considerando casi del final. Porque racionaliza varias cosas de lo hecho, da cierto hecho por probado, establece convenciones probatorias. Hay ciertas partes de la sentencia que son más específicas. Pero en particular los considerando finales, generalmente tiene como rodeada la idea. Eso es lo único que podría decirte así como... Porque lo otro sería ya ver específicamente cuál es la noticia, bueno. Cuál es la noticia. Ya, ¿viste? Ahí tenés. Tenés que meterte a la biblioteca de recursos digitales en derecho y entrar a estas plataformas de jurisprudencia. Son súper buenas. Y te va a salvar la vida. Y encontráis fallos por todos lados porque tú googleas y no te sale nada.